Piensa, por ejemplo, en todo lo que haces con la boca al pronunciar en voz baja el nombre de un niño. Me refiero a todas las interacciones clandestinas entre partes, como el roce del labio superior con el inferior, y el roce de la lengua con los labios. Me refiero a cómo la lengua se apoya contra los dientes y el paladar, por no hablar de la mucosa bucal, que, por así decirlo, se restriega consigo misma con cada sílaba pronunciada. Y todo esto, repito, a escondidas, de mejillas para dentro, sin que lo sepan nunca los padres o el niño, y, por supuesto, sin la menor intención de hacer nada raro con el nombre ni con el niño.